Costa Rica asistirá a Rusia con la ilusión de repetir lo hecho hace cuatro años en Brasil 2014, donde cayó eliminada por Holanda en los cuartos de final. Tras igualar sin goles con la naranja mecánica en los 120 minutos, los ticos bajaron sus brazos en la tanda de los penales para despedirse con altura de su mejor torneo. Costa Rica aseguró esta vez la clasificación a su quinto mundial después de igualar 1-1 con Honduras en la penúltima jornada del hexagonal final. Con Brasil, Suiza y Serbia en el durísimo grupo E, la selección dirigida por Óscar Ramírez apuesta todas sus fichas a la vieja guardia. En sus filas destacan jugadores de equilate como el portero del Real Madrid Keylor Navas, el mediocampista del Deportivo de La Coruña Celso Borges y el creativo del Sporting de Lisboa Brian Ruiz. Con estos elementos y con otros injertos de calidad como Joel Campbell, delantero del Real Betis, la sele se enfrenta al desafío de igualar la hazaña realizada en la tierra de Neymar. Fiu de magia, ya, ya. Levé les mains en el aire. Allez, allez, allez. Fiu de magia, ya, ya. Levé les mains en el aire. Allez, allez, allez. ¡Suscríbete al canal!